Así es, buenas tardes Valeria y a los televidentes de Onzo Noticias. A continuación lo que ha expresado la titular de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, la doctora Lizeth Cuello, en torno a estos presuntos actos de corrupción. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, CENAF, ante la denuncia de supuesto tráfico de menores de edad en la Casa Hogar Nazaret de Niñas en Comayagua, informa a la población en general y medios de comunicación lo siguiente, se recibió la visita de una pareja en las instalaciones de la Casa Hogar Nazaret de Niñas, alegando que estaban en la institución para llevarse con ellos a una niña, tras haber culminado un supuesto proceso de adopción con el apoyo de una de las colaboradoras del centro, cuyo nombre responde a Bessy Giselle Medina Disqua. Al tener conocimiento de este hecho, el director de la asociación Hogar Nazaret interpuso la denuncia ante la fiscal de turno del Ministerio Público, quien posteriormente remitió luego a la oficina de la Dirección Policial de Investigación DPI en el mismo departamento para la respectiva investigación del caso. Se tuvo conocimiento de la denuncia interpuesta ante los órganos investigativos contra una de las ex empleadas de la institución que contiene acusaciones de delitos como falsificación de documentos, usurpación de identidad, entre otros ilícitos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas el detalle de nuestra amplia agenda de noticias. Ingresa a nuestro sitio web para encontrar más contenido como este y de todo tipo. ¿Qué estás esperando?